Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de este curso de Microsoft Word. En este caso es el vídeo número 12 en el que vamos a tratar de explicar la pestaña Revisar de este procesador de textos. ¡Comenzamos! En este caso, para comenzar a explicaros esta pestaña de Revisar, he utilizado un documento en blanco. Bueno, para comenzar voy a introducir unas cuantas frases correctas o incorrectas. Veamos. Voy a poner domingo. Puedes observar cómo me aparece un cartelito que da por supuesto que ha entendido que quiero poner domingo, pero fijaros que es en minúscula. Y si le hago caso a lo que aparece entre paréntesis, en este caso me dice que presione entrar para insertar, pues al pulsar Enter, como ves, me inserta esa frasa. Bien. Vamos a poner este sábado. Fijaros cómo me ha autocorregido la palabra sábado, le ha puesto el acento del solo. Voy a ver el película en el filo. Voy a poner otra frase. Y por último, voy a poner, por ejemplo, alguna palabra correctiva. Y por último, voy a poner, por ejemplo, alguna palabra correctiva. ¿Verdad? En el conductivo. Perdón, en el conductivo. En el mayúsculo. Y por último, vamos a poner. Bien, comencemos con estas frases que tenemos aquí. En primer lugar, ya has visto que a medida que íbamos escribiendo, me aparecía una serie de indicaciones por lo que podía interpretar el revisor ortográfico o gramatical, dando por supuesto que eso es lo que yo quería decir. De modo que eso nos puede ir ayudando a introducir determinados términos o palabras que queremos introducir sin necesidad de escribirlas al completo. Bien, también habéis visto el autocorrector. Cuando he puesto sábado, él ha corregido y ha puesto automáticamente, sin preguntarme nada, pues la palabra con su acento. Bien, estamos en la pestaña revisar. Bueno, antes de empezar con las opciones, voy a aclarar unas cuantas cosas. Voy a acercarme, voy a acercarme bastante para explicaros. Así, por ejemplo. Veamos. Hay dos modos de indicarnos. Vamos, digamos que Word tiene dos formas de indicarme. Cuando estoy cometiendo un error gramatical y cuando estoy cometiendo un error ortográfico. En el caso del error ortográfico, nos lo indica con un subrayado en rojo. En este caso veis que Julián aparece subrayado en rojo. Bien, ¿por qué? Pues porque necesitaría, para estar correctamente escrito según el diccionario del idioma que estás utilizando, en este caso el español, necesitaría añadir un acento. Bien. Siempre que veamos un elemento subrayado de esta forma, como Julián o como la palabra mío, bastará, si lo queremos hacer de forma manual, con colocar nuestro cursor sobre la palabra y hacer un clic con el botón derecho del ratón. En este momento, la primera parte del menú contextual me va a mostrar las opciones en el orden, según importancia o similitud, que se supone que por las que puedo optar. Entonces, normalmente suele ser la primera, pero en algunos casos puede ser la segunda o la tercera. Entonces, tenemos aquí una serie de opciones, con lo que, con simplemente pulsar el nombre Julián, ya lo hemos corregido. Lo mismo para la palabra mío. Bueno, como veis, al darle botón derecho, me da todas las opciones que él cree en esa primera parte del menú contextual. Yo selecciono la que es haciendo un clic con el botón izquierdo y ya estaría corregido. Bien. Voy a deshacer. Veamos. ¿Qué pasa con los errores? Esto eran errores ortográficos. Ahora vamos con los errores gramaticales. Bueno, en este caso, en esta segunda frase, bueno, en esta primera frase, como lo queramos decir, este sábado voy a ver el película en el cine. Veamos. Estoy cometiendo un error de género, ¿no? Aquí estoy hablando de él cuando a lo que me refiero es femenino. Como puedes observar, aquí, en la parte inferior, tengo un subrayado en verde. Bien, cada vez que veamos este tipo de señalización, debemos asumir que me está diciendo que hay un error en esa frase del tipo gramatical. Entonces, la forma de actuar de manera manual sería la misma. Me coloco sobre el indicativo, le doy un clic con el botón derecho y me da, en esta primera parte del menú contextual, me da la opción que cree que es. En este caso, está correcta, lógicamente. Bien, ya la tendríamos corregida. Voy a deshacer de nuevo. En la siguiente frase, la perro grande es muy buena. Veamos, pasa lo mismo que en la frase anterior. Me lo señala igual, le hago un clic con el botón derecho y, como ves, él. Un clic con el botón izquierdo y ya lo tendríamos hecho. El perro grande es muy... y ahora me señala buena como incorrecta. Da lo mismo, botón derecho y un clic con el botón izquierdo sobre la palabra que es correcta. Voy a deshacer. Bien. Veamos. Por último, aquí tenemos una palabra o una frase que me aparece subrayada o señalada como que es un error ortográfico. A ver, yo sé que infoductiva se escribe así, pero como es una palabra que no está dentro del diccionario del idioma que estoy utilizando, como es lógico, me aparece como incorrecta. Es decir, para Word o para casi cualquier programa que utilice diccionario, me dará como incorrecta toda aquella palabra que no se encuentre en el diccionario. Por lo tanto, nosotros podemos ir enriqueciendo el diccionario de nuestra aplicación, indicando o agregando las palabras que yo utilice o los tecnicismos que utilicemos en nuestros documentos para así ir facilitándome el trabajo a medida que voy generando documentos. Es decir, la palabra infoductiva, como la voy a utilizar a lo largo del curso, quiero añadirla a mi diccionario y esto lo haríamos de forma manual de la siguiente forma. Le daríamos un clic con el botón derecho sobre la palabra, igual que cuando es un error gramatical normal. En este caso, en la primera parte del menú contextual no hay sugerencias. Esto me indica que no existe esa palabra dentro del diccionario. Y en el siguiente bloque de opciones tenemos Omitir, Omitir Todas y Agregar al diccionario. Veamos. Omitir, vamos a suponer que tengo un documento muy grande y la palabra infoductiva la tengo varias veces en el documento. Pues bien, si yo ahora mismo estoy en la hoja 1 y le doy botón derecho y elijo Omitir, de repente desaparece el subrayado en rojo. De tal forma que le estoy diciendo con la opción de Omitir que no tenga en cuenta esta palabra en este sitio en concreto dentro del documento. Si en cambio utilizamos la opción Omitir Todas, lo que estaríamos diciéndole a Word es que no quiero que me señale como incorrectas ninguna de estas palabras, exactamente la misma sobre la que estoy trabajando, es decir, infoductiva, en ninguna parte del documento, por muy grande que esté sea y por muchas veces que aparezca, al darle Omitir Todas le estoy diciendo no la tengas en cuenta para corregirla. Y por último, si este término o esta palabra quiero agregarla a mi diccionario para que a partir de ese momento la reconozca, lógicamente tendré que usar esta opción Agregar al diccionario, que es lo que voy a hacer yo ahora. Le doy y de repente la toma a partir de ese momento como que esa palabra ya consta en el diccionario escrita de esta misma forma. Ahora, a ver, consejo, no tengas prisa por introducir o agregar a tu diccionario hasta que tengas claro que se escribe realmente así. Es decir, si escribo una palabra de manera incorrecta y la agrego al diccionario, a partir de ese momento siempre me dará como error aquellas que estén colocadas correctamente. No sé si me he explicado. Voy a decirlo de otra manera. Si infoductiva no tiene acento y yo la agrego al diccionario con acento, cuando yo llegue a un documento donde la tengo escrita sin acento en muchos sitios, me dirá el corrector que todas ellas están mal, porque para él la que está bien es la que está en el diccionario. ¿Ok? Bien, sigamos. Infoductiva en mayúsculas, como ves, no me da opción porque en realidad no estamos obligados a acentuarla cuando está en mayúsculas. Bien, voy a eliminar domingo. Vamos a bajar un poquito y vamos a entrar a ver las... bueno, infoductiva también lo voy a borrar de aquí. Estas dos infoductivas y ganamos más espacio. Bien. Veamos. En la pestaña Revisar, el primer bloque que nos encontramos es Revisión. El primer botón me va a permitir hacerlo todo de golpe. Observa que en el documento que tengo ahora mismo tendríamos un error gramatical. un error gramatical que me señala en la, pero sabéis que en cuanto lo pongamos correctamente me va a señalar buena, porque me estoy refiriendo a perro, no a perra. Es decir, aquí tenemos ya tres gramaticales, dos señalados y uno que no va a aparecer hasta que solucionemos este. Y por último, tenemos aquí dos errores ortográficos. Si no lo queremos hacer de forma manual, pulsando este botón automáticamente nos aparece este cuadro de diálogo con el que va a hacer una revisión desde el principio del documento hasta el final. O bueno, dependiendo de cómo lo utilicemos. En la parte de arriba del cuadro lo que observamos es la frase en la que Word ha encontrado errores. En este caso, este sábado voy a ver el película en el cine. Puedes observar que no me señala en concreto el artículo él, pero sí que me da una sugerencia. Si la sugerencia es correcta, bastará con darle a cambiar para que me la cambie. Esto es lo que vamos a hacer. Pero antes de ello, vamos a ver para qué sirven estos tres primeros botones. Omitir una vez es similar a la que hemos visto en el contextual y al pulsarla no tiene en cuenta este error esta primera vez. Es decir, vamos saltando de una a una. El segundo botón me permite omitir, o sea, no tener en cuenta cuando el error es de este tipo, es decir, que un artículo está cambiado en género. Y oración siguiente pasará al siguiente error que encuentre en el documento. Bien, voy a darle a cambiar. Automáticamente ha movido el documento para que la primera frase que veamos en esta parte superior del documento sea el siguiente error que ha encontrado. Como veis, el cursor lo deja cerca de la que ha cometido el error o justo después de su última letra, aunque no ha detectado este hasta que este lo solucionemos. Y otra vez lo mismo, me da una sugerencia, nosotros le podemos dar a cambiar y automáticamente se va a la siguiente que ha encontrado que estaba en esta frase pero no estaba señalada. Pues bien, este sería el modus operandi. También hay un botón que se llama explicar que al pulsarlo nos da una ayuda de Word con una explicación del error que ha encontrado si es ortográfico, si es gramatical y cuáles. En este caso me dice que es una concordancia del adjetivo predicativo. Bien, esto es para que sobre todo estudiantes de primaria o de la ESO puedan revisar o puedan saber por qué se considera como error. tenemos una serie de opciones, tenemos la posibilidad de activar o desactivar que revise la gramática, yo normalmente lo dejo siempre así y tenemos un botón de deshacer. En las opciones nos encontramos con que vamos a justo el apartado revisión de las opciones de nuestro Word que ya mencionamos en un vídeo anterior. no voy a profundizar en estos menús porque quiero verlos en un vídeo concreto en el que tratemos la configuración, las preferencias y las opciones internas que tiene Word así como las opciones avanzadas. Por lo tanto lo voy a aceptar, lo voy a dejar como está y como iba diciendo con este corrector podemos ir dándole a cambiar como veis me encuentra el siguiente que sí me lo señala como ortográfico, como file ortográfico si una palabra que encuentra con file ortográfico pudiera estar muchas más veces en el documento no tendríamos por ejemplo si la palabra Julián o el nombre Julián se encuentra 50 veces en mi documento pues no tengo que hacer 50 clics. Con los errores gramaticales sí porque tendríamos que interpretar donde nos hemos confundido para poder decir si sí es incorrecto si no lo es en fin pero con respecto a las ortográficas me da la opción aquí a la derecha las opciones primeras son exactamente iguales pero me da opciones aquí con el botón de cambiar todas es decir si yo pulso cambiar todas las 50 que encontrara las cambiaría de una tacada ya no me la preguntaría más veces yo en este caso voy a darle solo a cambiar para que vaya otra vez a mío y otra vez lo mismo y si usamos autocorrección bueno lo vamos a usar ahora después ya está ya las he cambiado de forma normal ahora voy a utilizar autocorrección voy a deshacer todas estas correcciones supongamos que el documento es más largo de tres líneas como es lógico voy a pulsar ortografía y gramática voy a cambiar las de ortografía y gramática que son las que tendríamos que analizar y cuando llego aquí en lugar de ir una a una por todas le doy directamente autocorrección a partir de ese momento autocorregirá siempre cuando encuentre Julián por Julián con acento voy a deshacer y ahora el botón cambiar todas para que veáis lo que hace al darle cambiar todas cambia todas todos los Julián por el que acabamos de elegir de todo el documento bien una vez visto esto veamos los siguientes botones referencia bueno referencia me va a abrir un panel de tareas que me permite buscar materiales de referencia como pueden ser pues enciclopedia documentos traducciones funcionarios voy a abrirlo para que lo veáis básicamente busca la palabra sábado o me permite buscar la palabra sábado en cualquier lugar de referencia que yo tenga por ejemplo voy a buscar la palabra sábado en el diccionario de la Real Academia y aquí obtengo podemos ensanchar para que lo veamos mejor y aquí tengo pues la referencia en concreto de la palabra que acabo de elegir por ejemplo grande bueno no hace falta seleccionarla basta con estar dentro o bueno también podríamos escribirla directamente aquí grande y dándole a enter o dándole a este botoncito me lo va a buscar directamente adjetivo que supera en tamaño importancia dotes intensidad etc podemos ver referencias en este caso pues puedo buscarla en todas o directamente buscar en el diccionario de la Real Academia Española o en los sinónimos en cualquiera de los idiomas que tengáis aquí todos los sitios de referencia o incluso en Bing en el buscador de Microsoft bien es importante que tengáis claro como funciona sinónimos sinónimos como ves es exactamente lo mismo porque en realidad me va a dar siempre el mismo menú con el que yo puedo directamente decir mira voy a buscar un sinónimo en español de grande entonces claro grandioso grandiosa magno magna voy a coger bueno falta también podríamos copiar también podríamos venir aquí y perdón voy a borrar esto y podríamos darle a ver sinónimos en español humano caritativo como veis da un desplegable cada uno de esos términos para poder insertarlo por ejemplo es muy tierno insertar ya lo tendríamos no tengo la necesidad de borrarlo y volver a escribir también es de gran utilidad pero sigue siendo referencia igual que las anteriores traducir traducir me da lo mismo que hemos visto antes solo que me lleva al apartado traducción con lo que en realidad una vez que saquéis referencia ya podéis elegir cualquiera a lo que voy voy a traducir una frase o una palabra voy a poner perro lo podemos poner aquí directamente o podemos poner seleccionar toda la frase mirad lo que pasa cuando ponemos una frase tarde en buscar me da de que idioma que idioma yo lo dejo que quiero de español a inglés tenemos unas opciones de traducción que como es lógico me permiten cambiar el diccionario si utilizo en línea si no que idioma que idioma lo voy a utilizar en el momento lo voy a cancelar y sin hacer absolutamente nada más utilizando el translator el microsoft translator me está diciendo directamente que esto es the big dog is very cute entonces yo puedo venirme aquí y directamente pulsando en insertar o en copiar dependiendo de lo que queráis hacer insertar la frase cerrarlo sugerencias de información en pantalla de traducción bueno pues esto me va a habilitar la información en pantalla yo en principio lo tengo desactivado pero podemos decidir que me vaya sugiriendo por ejemplo en francés que yo diga mi casa es grande y ahora si pongo una maison grande para mi es indistinto es decir si yo vengo a cualquiera de estos apartados a seleccionar y le tengo puesto que las sugerencias las quiero en francés cuando yo vengo a darle botón derecho ¿veis? no me está dando Madison 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 Mémoc Mémoc bien si le ponemos que me dé en español siguen siendo las mismas y por ese motivo yo siempre las dejo desactivadas ¿para qué sirven entonces? bueno en realidad es a la hora de realizar la traducción quiero decir yo me pongo aquí en grande me vengo a traducir a la traducción y aquí directamente es la misma palabra entre las mujeres por ejemplo ¿veis? 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 ¿cuántas? no me da sugerencias porque las tengo desactivadas en resumen yo las dejo desactivadas porque básicamente no necesito en mi caso sugerencias pero vamos es una cuestión de que cuando hacemos nosotros vais a verlo ahora voy a decir que la sugerencia es en francés y ahora voy a decir oye corríjame ortográficamente fijaros donde se para voy a decirle que una vez una vez ¿te das cuenta? siempre se ha parado tengo que deshacer porque me he dicho que no es la somita se ha parado para dar las sugerencias en ese idioma y si yo llego aquí le digo que solamente en español cuando yo le digo aquí ya no me las daría yo las tengo siempre desactivadas para que la sugerencia sea lo que no entienda sobre todo esta funcionalidad depende directamente de definir idioma si tenéis que trabajar en documentos que tengan varios idiomas o que tengan diferentes partes del documento en distintos idiomas pues lógicamente es aquí donde debemos definirlo yo como siempre suelo utilizar el mismo idioma en mis documentos pues normalmente no hago uso de la definición y contar palabras me permite obtener un cuadro de diálogo con el que puedo saber la cantidad de páginas que tiene el documento la cantidad de palabras la cantidad de caracteres sin contar los espacios la cantidad de letras contando los espacios la cantidad de párrafos que tiene o la cantidad de líneas que tiene bien con esto revisión queda bastante más claro que antes ¿verdad? bien vamos a pasar a la siguiente sección la siguiente sección es comentarios veamos voy a dejar el cursor por ejemplo aquí voy a alejarme un poco para que veamos tengamos una visión un poquito más alejada de la página para que se vea el contorno voy a bajar un poquito más el porcentaje así y no voy a subir vale nuevo comentario me permite insertar un comentario sobre lo que yo tenga seleccionado bien lo que se hace ¿verdad? vamos a suponer que mi casa es grande pues yo he seleccionado la frase que tengo en francés por poner un ejemplo esto ya dependerá de lo que quieras hacer y voy a insertar un comentario como veis ya le pone un nombre comentario P1 voy a decir texto en francés si ponéis si pulsáis enter básicamente esto se convierte en un multilínea en realidad el comentario puede ser todo lo largo que queráis observa que me ha generado un margen derecho al documento sin comerse el folio que a mi me va a permitir tener un control sobre esos comentarios voy a añadir otro comentario con la palabra Julián voy a poner aquí un enter y voy a decir es amigo mío vale voy a seleccionar cine nuevo comentario en el centro comercial en fin lo estoy usando sin un sin un objetivo concreto pero sirve para que os deis cuenta de que es lo que me genera yo en realidad estoy viendo mi documento con una serie de comentarios si me encuentro o pincho sobre un comentario puedo editarlo si hago uso del botón anterior o siguiente voy saltando a través de mis comentarios y teniendo seleccionado cualquier comentario con este botón puedo eliminarlo o bien desplegando puedo eliminar todos los comentarios mostrados vamos a suponer así tengo la opción de eliminar todos los comentarios que se vean o todos los comentarios del documento yo en este caso voy a eliminarlos todos bien comentarios no tiene ningún misterio generamos comentarios nos movemos a través de ellos y los podemos eliminar bien veamos a continuación la sección seguimiento esta es quizás una gran desconocida vamos a tratar de de entender cómo funciona y sobre todo qué me permite en principio podemos observar y ya hemos hablado muchas veces este botón tiene dos partes una que me da un desplegable y otra que es el botón real al que pertenece este icono con lo que es el control de cambio el control de cambios a mí me permite tener un control sobre la generación del documento sobre lo que se va escribiendo lo que se va insertando lo que se va eliminando lo que se va cambiando de formato entonces antes de utilizarlo voy a poner por ejemplo esto en negrita voy a poner el perro un tamaño más grande de color rojo un poquito aquí de color rojo voy a poner la frase en inglés de golpe 28 cursiva el documento desde que hemos comenzado este vídeo lo estoy modificando con lo que si nos venimos a revisar en el apartado de control de cambios al pulsar directamente en control de cambios repito que sería lo mismo que pulsar esto activamos ese control de cambios a partir de este momento teniéndolo activado pues esto irá registrando las opciones de ese cambio dependiendo de como las tengamos configuradas en opciones de seguimiento vamos a verlas por encima opciones de seguimiento tienen una serie de opciones de marcas de comentarios de movimientos de formato de globos y de margen yo la voy a dejar como está por defecto y en este momento lo que voy a hacer es señalar sábado y ponerlo en grande voy a poner a 28 automáticamente me está saliendo un comentario que yo no he hecho voy a colocar el cursor aquí voy a introducir un enter voy a insertar una imagen la que sea voy a insertar una imagen que ya hemos insertado en el curso la que sea productiva de paso voy a reducir el tamaño voy a seleccionar esta palabra la que voy a cambiar de puente de letra voy a seleccionar y voy a cambiar también la puente de letra y el tamaño y en que está ocurriendo veamos volvemos a revisar al tener activado este botón acabamos de permitirle a Word que vaya registrando los cambios que se están haciendo en el documento siempre supeditados a esta segunda opción la tercera me permite cambiar el nombre del usuario es decir yo ahora estoy haciendo modificaciones con un nombre de usuario como infoductiva por ejemplo y todos estos cambios se están realizando con ese nombre cuando yo le deje modificar este documento a otro usuario si quiero controlar los cambios activo los cambios defino el nombre del nuevo usuario que va a modificar y le dejo trabajar bien esto también se podría hacer en red pero bueno esto sería otro tema esto sería otra historia bien que acaba de suceder pues me acaba de registrar una serie como ocurría con los comentarios una serie de globos que van indicando parecen comentarios pero no lo son son globos veamos en el apartado globos yo tengo activado el que me muestre solo comentarios y formatos de los globos yo podría decirle que me muestre la revisión de los globos o que me muestre todas las revisiones en línea las revisiones en línea lógicamente serían las revisiones de los cambios a través de una red por ejemplo vamos a dejarlo como estaba podemos ver marcas finales mostradas final que sería el documento final marcas originales y original que sería como estaba inicialmente como ves puedo saltar entre el documento original hasta como ha quedado al final y sobre todo ver las marcas originales del principio y las marcas finales que han sido los últimos cambios ¿de acuerdo? es decir como se han originado al final es la diferencia que se ve el formato de fuente que se le ha dado pero no se ve el resultado hasta que le das a las marcas si no quiero las marcas y quiero el resultado final le doy a final me gusta pues así se va a quedar que no que lo quiero desde el punto de vista original vuelvo al original sin andar utilizando deshacer que esto gastaría muchísimo la memoria de proceso bien vamos a dejarlo con las marcas originales finales tenemos aquí otro botón que me permite activar y desactivar según lo que yo necesite es decir no quiero si hubiera comentarios no quiero ver los comentarios no quiero las entradas en minúscula ni las inserciones ni las marcas yo con las marcas es decir que no me resalte esa marca o si quiero que se me la resalte entonces aquí estoy viendo solo los cambios de formato o solo las inserciones y las eliminaciones que esas otras yo podría coger y decir ay suprimo esto vale con lo que aquí podríamos ver final originales mostradas y mostradas finales y aquí decidí que quiero ver pues todo y de los revisores como ves ahora estoy entrando como pier lógicamente me tiene como usuario y todos estos cambios los estoy haciendo con este nombre panel de revisiones me abre si pulso el panel igual que ocurre aquí me abre el panel de revisiones con lo que puedo ver todos los movimientos y todas las revisiones que han ido sucediendo el cambio de formato puedo saltar entre cada uno de ellos al pulsarlo o bien usando este desplegable como ves puedo decidir si en lugar de en vertical quiero verlo en horizontal para que no me cambie o no me modifique el tamaño del documento o me permita verlo de una forma más coherente voy a cerrar una vez visto seguimiento yo puedo desactivar el seguimiento y por lo tanto vamos a ver aquí voy a mostrarlo yo voy a dejar aquí y marcas voy a dejarlo en final cambios bueno veamos todos estos cambios que van sucediendo voy a dejarlo así para que lo veas en un momento me permiten con este cuadro de cambios aceptar o no esos cambios que se van haciendo en el documento os preguntaréis bueno y todo esto para que narices sirve bueno veamos si trabajas tú solo en un documento pues no creo que te haga falta pero ahora supongamos por un momento que esto lo estás haciendo en conjunto o en equipo con otros compañeros o otras compañeras de trabajo y todos trabajamos en el mismo documento todos hacemos modificaciones con los que una modificación de un compañero puede solapar pisar o hacer que se pierda otro texto que ha introducido otro compañero para evitar esto se utiliza el control de cambio de modo que la persona encargada de decidir llamémoslo redactor de decidir que cambio se queda haría uso de este cuadro de cambios y todos los que van utilizando el documento digamos los escritores utilizarían el cuadro de seguimiento o se utilizaría el cuadro de seguimiento para ir cambiando entre un usuario otro usuario que quieres que se vea que cambios quieres que se vea bien entonces vamos por ahora supongamos este si yo cojo ese y elijo la opción de rechazar pues yo tengo una opción de rechazar y continuar con el siguiente esto es lo que haría el redactor por ejemplo o rechazar este cambio o rechazar todos los cambios del documento bueno voy a ir uno a uno si yo le doy a rechazar automáticamente rechazar ese cambio bien si utilizo siguiente voy a los siguientes cambios que se han detectado o anterior voy a los arteriores de acuerdo voy a quedar con este si yo le doy a aceptar un cambio bueno aceptar tiene varias opciones que sería aceptar y continuar con el siguiente como veis es lo mismo que no esté desplegable aceptar el cambio o aceptar todos los cambios del documento bueno yo voy a aceptar ese cambio como veis desaparece el globo bien con lo que digamos que eso ya está aceptado y si quiero aceptar todos los cambios pues le daríamos aquí aceptar todos los cambios una vez hecho esto ya están aceptados todos los cambios que pasa si me vengo original original ya no lo veo aunque digamos que me muestre todas las marcas si me vengo a final es igual si me vengo a final es igual si me vengo a las originales es igual y si me vengo a original es igual esto para que sirve esto sirve para empezar desde un punto de inicio de inicio correcto voy a intentar aclararlo un poquito más veamos si el usuario A que es un escritor de nuestra revista escribe un párrafo o un artículo en un punto en concreto del documento y el usuario B también escribe un texto un párrafo o un artículo en concreto para ese mismo punto al tener activados los cambios hasta que no aceptemos o rechacemos el que consideremos oportuno a través del seguimiento no quedará fijado dentro del documento hasta que hayamos utilizado como he dicho el cuadro cambios para decir si acepto ese cambio o si lo rechazo y me quedo con el anterior ¿bien? repito esto normalmente no lo vais a usar pero por lo menos ya os lo he explicado y podéis utilizarlo cuando tengáis necesidad de ello sigamos comparar bueno el cuadro comparar tampoco tiene ningún misterio me permite comparar dos versiones de un documento y me permite combinar varios documentos o varias revisiones del documento ¿vale? entonces si yo le doy a comparar dos versiones yo tengo que elegir el documento 1 aquí o eligiendo uno de los que tengo o de los que he utilizado ¿bien? o bien dándole a examinar eligiendo mi documento ¿esto para qué? bueno esto me simplifica el concepto de seguimiento y cambio porque ahora planteate otra situación yo estoy realizando o creando una revista y resulta que ese usuario A que he mencionado hace un momento ese escritor número 1 lo tengo en Barcelona y el usuario B o escritor 2 lo tengo en Madrid lógicamente lo que ellos van escribiendo me lo mandan en documentos de Word a medida que yo lo recibo yo puedo comparar esos dos documentos entre ellos o puedo comparar entre dos versiones del mismo documento que me ha enviado dos veces el escritor 1 es decir lo escribió el mes pasado se ha arrepentido le ha hecho unos retoques y me envía el segundo hoy yo tengo los dos y utilizo comparar para ver las diferencias entre esos documentos y con esto sabríamos con cuál de los dos me voy a quedar ¿no? sería una forma de tomar decisiones y combinar a mí me permite juntar un documento tras otro dentro de un único es decir centralizar en un documento varios por ejemplo yo tengo este documento voy a colocar aquí el cursor voy a darle a combinar y el documento original que es el que tengo ahora mismo bueno por ejemplo el documento original vamos a suponer que es el de Castilla-La Mancha bueno no el original es el que tengo ahora mismo documento 1 es el que tengo abierto y el documento revisado pues voy a coger el de un lugar de La Mancha le voy a hacer bueno tenemos más opciones ¿vale? para elegir movimiento comentario comparación básicamente lo que hace ahora es abrirme un documento en el que me muestra todas las diferencias todos los cambios que hay como ves me muestra un documento combinado de los dos señalándome en rojo lo que todavía no he decidido y según el orden como ves me muestra al final el documento que yo puedo ver aquí el original 2 el original 1 y saber de que lugar o de 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 que sitio de que documento es cada una de esas partes al hacer esto como ocurre con comparar me abre el control de cambios para darme un análisis de los diferentes cambios que ha encontrado ¿bien? voy a cerrar cada una de estas ventanas Esto es, voy a cerrar el control de cambios y voy a rechazar todos los cambios de todo el documento. En resumen, utilizar todos estos apartados me permiten tener un control de cómo cambia el documento o de cómo compararlo. Y por último, proteger, aunque yo ya os explicaré una forma más efectiva de proteger, me permite elegir la restricción de formato y edición del documento y si el documento dejo que sea manipulado sin restricciones, o sea que se le puede editar, borrar, modificar, o si lo restringe. Y por otro lado, tengo para administrar las credenciales, que ya hablamos en su momento, le damos a administrar credenciales, es con lo que Microsoft lanza el Information Rights Management, que es con el que podemos decidir si lo utilizo o no. Pero tengo que estar suscrito a este servicio. Yo no voy a hacerlo, voy a cerrar y a aceptar. Y en el caso de que le demos a acceso restringido, como ves, tengo que estar suscrito. Si estás suscrito, utilízalo. Restringir el formato me da un menú con el que yo puedo limitar el formato. Yo puedo admitir un tipo de edición, que sea por ejemplo solamente de solo lectura, y aplicar esa protección. Pero, repito, ya os enseñaré en otro vídeo de utilidades, de la lista de reproducción utilidades de nuestro canal infoductiva, unas formas más productivas para proteger vuestros documentos. Aunque, si vas a esa lista, ya vas a encontrar ciertas opciones relacionadas con el compresor WinRat o WinFit, que te van a permitir proteger tus documentos de una forma más efectiva. Espero que esto te haya sido de utilidad, y te remito al siguiente vídeo del curso, que en este caso será el vídeo número 13. Espero que no seas supersticioso. ¡Hasta pronto! No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook. Aquí tienes las dos direcciones. Realiza comentarios a través de nuestros vídeos en YouTube y pregúntame o pídeme que haga determinados contenidos que te vengan bien. Gracias por tu participación. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.